Mejor que comencemos. Mientras más rápido lo hagamos... ¿Más rápido nos la comeremos? No, tonto. Más rápido podemos ir a la feria. Paso uno. Medir los ingredientes. Necesitamos una taza de leche. ¿Tenemos que medirlo? Sería más fácil poner todos los ingredientes en el bol. ¡Wow! Medir es muy importante. Si le pones mucho o poco de algún ingrediente, la tarta de zanahoria lleno será un desastre pastoso. Al comenzar a cocinar hay que medir. Hay que medir. Y si tú haces un manjar hay que medir. Hay que medir. Distancia y cantidad tú medirás. Es en serio. Es la verdad. Para que todo quede bien hay que medir. Hay que medir. Lo debes medir. ¡Listo! Ya tenemos la cantidad exacta de cada ingrediente. Ahora necesitamos el heno y las zanahorias. ¿Dónde están las zanahorias? Ups. Lo siento, Peg. Tenía un poco de hambre. Pero mira esto. Al menos quedó una. ¡Caballos saltarines! No podemos hacer la tarta sin zanahorias. Sí, porque sería solo una tarta de heno. Vamos, Korn. Tenemos que encontrar zanahorias. De acuerdo. Vamos rápido. ¡Cerno! ¡Claro! Gracias por ver el video.